Por medio del financiamiento de alrededor de 150 millones de pesos por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, durante la tarde de este martes la Municipalidad de Punta Arenas dio a conocer los trabajos finales de la segunda etapa del proyecto de reposición de luminarias y postes a lo largo de toda la avenida costanera del Estrecho. La obra consta de dos etapas donde en la primera se realizó el recambio de 310 luminarias, 140 peatonales y 170 viales y en esta segunda parte se está realizando la reposición de los postes que faltan y el recambio de aquellos que han sido chocados. Por esta última labor se realizó un levantamiento en terreno de manera digital y a través del estudio de imágenes satelitales para encontrar las fundiciones originales de los postes que faltaban desde hace más de 10 años sobre los 8 kilómetros de la emblemática avenida. Se trata de la instalación de 36 postes metálicos de tipo tubular de 12 metros de altura, los cuales dentro de su instalación cuentan con la principal característica que no van embutidos en su base de hormigón, modalidad que permite que, si al futuro uno de los dispositivos es impactado por un vehículo, se instale uno nuevo sobre la misma fundación existente. Respecto a los avances del proyecto se refirió el alcalde de la capital regional de Magallanes, Claudio Radonich. Si ustedes se dan cuenta son 400 postes que tenemos en toda la costanera y estamos cambiando cerca del 10%, son 36, unos que ya no hay producto de los choques y unos que están en muy mal trail también producto de los choques. Es una inversión muy importante financiada por la subterra a que nuevamente damos las gracias. Son 150 millones de pesos, es un trabajo que no es tan fácil. Quiero recordar que la empresa que está adjudicada, la que contrató a los postes, quebró y tuvo que esperar finalmente tener postes que están pensados finalmente para el clima nuestro, que ya están con las luces LED. Esta es una visión de cambio de luminaria. Primero se cambiaron todo lo que son las luces, ahora se colocan luces LED blancas con bajo consumo, con ahorro energético, menos contaminación, pero faltaba esta segunda parte que es cambiar los postes y poner donde no hay. Por su parte, Nicolás Pérez, jefe del Departamento de Alumbrado Público de la Municipalidad de Punta Arenas, explicó este proyecto. Este proyecto en sí lo que busca justamente es normalizar la costanera como eran sus orígenes, es devolver todos los postes que estaban cuando se construyó la costanera. Estos son 36 postes, los que se han ido cortando, entre comillas, producto de los accidentes de tránsito. Algunos de ellos todavía permanecen, pero se encuentran con un daño importante. Entonces la intención era reponer justamente los que fueron retirados y también los que están con algún tipo de daño que pueda, ¿cómo se llama?, ocasionar el día de mañana algún tipo de accidente. Ahora, con respecto a las luminarias, estas luminarias que se instalaron acá en la costanera, particularmente, van a implicar incluso un ahorro más del 50%. La luminaria que había original era de una potencia de 250 watts cada una de ellas y hoy día se instalaron luminarias de 120 watts. Entonces, obviamente, esto va a implicar un ahorro también para el municipio y obviamente va en línea con nuestra intención de reducción de huella de carbono. Se espera que los trabajos de postación concluyan dentro de las próximas tres semanas, labores que tuvieron una extensión de plazo debido a que una vez iniciado el proceso se decidió rehacer las fundaciones de los postes y no utilizar las existentes porque presentaban daños.